Esto es de lo que todos estamos hablando. Al parecer, el único que puede salvar al mundo de una guerra nuclear entre Corea del Norte y los gringos es... Dennis Rodman. Todo porque el ex basquetbolista es el best friend del rechoncho, pero canijo, Kim Jong-un. Lo que lo hace perfecto para ser el mediador entre él y Trump, con quien también se lleva muy bien puras finas amistades. Y a pesar de que todavía no han arreglado nada, ya hay unos dudes nominando a Rodman para premio Nobel de la Paz. Que con lo loco y surrealista que ya está el mundo, igual y se lo terminan dando. Llegan a la Tierra señales de radio de otras galaxias. El telescopio Bank Green detectó unas ondas muy extrañas que viajaron más de 3 mil millones de años luz para llegar al único planeta que tiene un Ryan Gosling. Aunque todavía no se sabe si fue un watts de algún extraterrestre o solo una onda producida por la explosión de una estrella. Tranquilo. Solo esperemos que no nos empiecen a llegar videos con gemidos galácticos o peor aún, dick pics interplanetarias. Si siempre quisiste saber qué se sentía a andar por París en pelotas, ya podrás quitarte la curiosidad. Pues ya abrieron en pleno centro de la Ciudad de la Luz el primer parque nudista que no está junto al mar. Eso sí, el lugar está estrictamente prohibido para boyeristas y exhibicionistas. Sorry, George, no vas a poder ir, güerito. Igual en una de esas me voy para buscarme un Jack que me dibuje como a sus chicas francesas. Suecia se pasa de lanza y le niega el asilo a una anciana afgana. Y ni los 106 años de mi viejita santa te hicieron que se apiadaran de ella. Pues según ellos, Afganistán no es tan inseguro como para no mandarla de regreso. Lo peor es que para llegar hasta Suecia, su nieto la tuvo que llevar por montañas, bosques, desiertos y para nada. Señores suecos, creo que hablo por todos al decirles que qué poca mamá o abuela en este caso. Esto fue el BPM, lo irrelevante que a todos importa.